Buenas, bienvenidos a KanaJuandoConDino, yo soy Víctor, vamos a enseñar nuevas cartas para la fase 2, en este caso son todos aliados que hemos hecho, faltan todavía unos cuantos aliados por hacer y vamos a ir mostrando las cartas nuevas de la fase 2 según las vayamos haciendo, tenemos ya unas cuantas más hechas, así que iremos grabando vídeos mostrándolas. Vamos a empezar por estos aliados, que son aliados en principio para la fase 2, todos bastante más poderosos de los que hemos visto anteriormente o por lo menos la mayoría, vamos a empezar por de más bajo a más alto nivel, en este caso tenemos a Videl, es un personaje que cuesta 7, tiene poder 2, 4 de vida, 1 de armadura, bueno se llama Videl Sayaman 2 porque es transformada en Sayaman y bueno es una humana y nos dice efecto de agotar, elige es una opción, curar una de salud a un personaje o aliado, el típico apoyo para curarnos, que otro personaje robe una carta, esta no vale para ti mismo, es como que ayudas a otros personajes, no es como por ejemplo Urana y Baba que robas para ti, esta es un apoyo para otros o puedes rescatar un aliado del mercado que es quitar la carta, ponerla abajo en tu turno, con lo cual podrías llegar a rescatar dos en un turno, la carta tuya y la de la acción de Videl y dice a continuación Videl se cura una de salud, si hace esta acción ella se cura uno, con lo cual la podemos usar también como tanque para que se vaya comiendo algún daño, vamos luego rescatando gente y la vamos curando, vale este sería un personaje coste 7, vamos aquí coste 8, el presentador del torneo, no es porque es el coste, bueno es poder 3, coste 8, 2 de vida, 0 de armadura, el coste y el poder no es tanto porque sea más poderoso que Videl, porque obviamente no es más poderoso que Videl, es más por la utilidad que tiene en el juego, nos dice, bueno es también humano, efecto agotar, coloca un token en esta carta, vamos agotándole y poniendo contadores aquí y dice, descarta cualquier cantidad de tokens cuando cualquier jugador vaya a comprar un aliado para aplicar tanto descuento como tokens descartados, esto es un generador de recursos para comprar aliados, es una carta muy interesante y muy potente para la fase 2, porque va a haber aliados muy caros, ahora les vamos a ver, pero va a haber aliados que son muy caros de comprar, entonces él, el presentador de torneo nos va a ayudar a conseguir esos aliados tan caros dándonos recursos para comprar y además lo bueno es que nos vale tanto para nosotros como para otros jugadores, mientras nosotros le tengamos en juego otros jugadores también pueden usar los tokens del presentador si se los damos, lo malo que tiene que sólo tiene 2 de vida, es muy débil, tenemos que protegerle de alguna manera porque si no se nos va a ir pronto, pero ya os digo que es una carta que va a ser bastante importante en la fase 2 para conseguir aliados poderosos porque si no la otra manera va a ser seguramente pidiendo un deseo, vamos con un coste 9, tenemos aquí a Tapión, coste 9, poder 3, 7 de vida, cero de armadura, un poco blandito para el coste que tiene, raza con Atsu y es protector con lo cual nos sirve para protegernos de ataques que vayan dirigidos a nosotros como personaje y de efecto agotar, causa 1 de 6 de daño perforante, infringe más 1 por cada objeto equipado, si tenemos 2 objetos pues haría 1 de 6 más 2, si tenemos 3 objetos 1 de 6 más 3, etcétera, así que es un apoyo que nos va a ayudar a hacer mucho daño porque es un de 6 ea más perforante con lo cual el daño está bastante bien, la media es 3-4 más un par de objetos, estamos haciendo 5 daño o 6 perforantes pero podemos llegar a hacer bastante más, podemos llegar a hacer seguramente 9 incluso 10 daños perforantes, si tenemos suerte con el dado o tenemos la carta de suerte o cosas así que nos permitan modificar los datos pues vamos a hacer que haga bastante daño, personaje pues eso, de apoyo en daño, tenemos aquí el siguiente coste 11, el Gohan Sayaman 1, 11 de vida, 2 de armadura, 5 de poder, como veis es un personaje ya bastante tanque con 11 de vida y 2 de armadura y encima nos dice que es humanos hayan y protector con lo cual nos va a proteger, pues eso, es un tanque que nos protege básicamente y luego como efecto tiene, le agotas y agotas un esbirro con lo cual ese esbirro no va a hacer nada en su próxima activación pero bueno esto es más circunstancial porque habrá enemigos que no tengan esbirros o que les hayamos matado, lo importante es que tiene 11 de vida y 2 de armadura y que nos protege, ya es un buen aliado para protegernos, tenemos aquí también con 11 de coste a Majin Vegetta, habrá otra versión de Vegetta Super Saiyan 2 seguramente que no es la versión Majin, nos dice 10 de vida, 2 de armadura, un poco menos que Gohan, tiene 1 menos de vida, también coste o sea poder 5, es Saiyan y dice causa de 1 a 10 daños perforantes, nosotros elegimos cuánto, queremos hacer 10, pues hacemos 10, queremos hacer 1, hacemos 1, daños perforantes energéticos, estamos poniendo ya el tipo de daño que hace para diferentes efectos que tengan que ver con los enemigos a un enemigo, a continuación elimina tantos aliados del mercado o del mazo de aliados como daño causaste, esto es un efecto de agotar, elegimos queremos hacer 5 daños perforantes, matamos a 5 aliados, queremos hacer 10, matamos a 10 aliados, en principio vamos a poner en el manual, cuando hagamos el manual escrito, en todos los escenarios, es una regla común a todos los escenarios, si se agota el mazo de aliados se pierde la partida, ya no sólo va a ser en los androides o en Brawl o tal, sino va a ser una regla común en todos escenarios, que si el mazo de aliados, si no nos quedan aliados en el mazo y en el mercado se va a perder la partida, con lo cual pues este aliado pues está muy bien, porque aguanta y pega mucho, pero puede acelerar que sea al final de la partida tenemos aquí ya con coste 12 a Peku Han, poder 6, 11 de vida, 2 de armadura, como Gohan más o menos nos dice que es raza alien y es también protector, otro protector y nos dice todos los aliados en juego ganan más 1 de armadura, o sea todos los aliados, tanto nuestros como de nuestros otros, vamos de los otros jugadores, van a ganar más 1 de armadura y tiene un efecto destruir, le podemos destruir y causas tanto daño inevitable al villano como el nivel del villano, esto por ejemplo contra villanos flojitos, por ejemplo contra yo que sé, contra los androides o Brawl y si llegamos a comprarles, bueno contra los androides no sería legal, pero a lo mejor contra Broly si, pues estamos haciendo 6 de daño inevitable, que bueno, está bien pero no es gran cosa, pero por ejemplo contra Hildean, contra Majin Buu o contra Yanenba, pues estaríamos haciendo 15 o 18 daños inevitables de golpe, con lo cual eso ya sí que es un golpe bastante interesante, eso sí, le destruimos y perdemos el efecto bueno que es el de más 1 de armadura para todos los demás aliados, es un personaje que está guay porque te va a proteger y va a potenciar todos los demás aliados, podría hacer combo con alguno de los otros que hemos visto, por ejemplo con el Gohan Sayaman, que se pondría con 3 de armadura, etcétera, incluso con Videl, que se pondría con 2 de armadura y se va curando, aquí este ya permite muchas combinaciones porque está potenciando a todos los aliados en juego, tenemos aquí también con coste 12 a Kibito, tiene 8 de vida, 1 de armadura, también 6 de poder, es mucho más blando que Paikuhan, pero ese efecto es bastante bueno, la agotamos y nos dice cura, bueno es un dios, raza dios, cura 1 de salud a cada personaje y aliado en juego, se va curando a todo el mundo, todos los personajes de todos los jugadores, bueno todos los aliados que estén en juego, tanto nuestros como de otros jugadores, se van a curar uno, con lo cual es un efecto muy poderoso, pero bueno, es un aliado super caro y no tan duro como podría ser aliados de ese coste. Tenemos también con coste 12 a Kaioshin del Este, también vida 7, armadura 1, un poquito más blando incluso que Kibito, poder 6, igual que Kibito, también es un dios y nos dice agotar, cura 2 de salud a un personaje o aliado o causa 5 daños energéticos, este también es bastante bueno porque va curando de 2 en 2, este podría estar mejor para jugar en cooperativo porque va a curar a todo el mundo, va a curar a los aliados de todos y este es mucho mejor para jugar en solitario porque te va a curar solo a ti, pero te va a curar de 2 en 2 o si le necesitas para hacer daño en un momento dado, pues hace 5 años energéticos con lo cual también está muy bien, pero es un aliado también bastante caro de comprar. Tenemos también con coste 12 al Gohan Místico que nos dice 10 de salud, armadura 3, bastante duro como veis, poder 6 y este es un aliado bastante peculiar, es un humano Saiyan porque bueno, no es protector, pero bueno, tiene una vida y una armadura interesantes para aguantarnos golpes pero no nos va a proteger golpes que vayan destinados a nosotros mismos, pero su efecto sí que es muy bueno probablemente sea de los mejores efectos que haya en el juego, nos dice agótale, mira las 3 primeras cartas de tu mazo quédate con una en la mano, es como que robaras una, pero eligiendo cuál las otras dos puedes destruirlas o colocarlas arriba o abajo del mazo en cualquier orden con lo cual es varios efectos en uno y muy interesantes el primero, coger las 3 de arriba y quedarte con una, eso ya está interesante de por sí es como mejor que un robo de una carta porque ves las 3 y te quedas con una pero además nos dice que las otras dos podemos, si nos interesa, destruirlas para irnos limpiando el mazo o colocarlas arriba o abajo del mazo en cualquier orden con lo cual pues es un efecto muy muy bueno un aliado muy caro pero que también aguanta y puede protegernos, no de golpes directos pero sí esos golpes que van destinados a un enemigo, si solo estamos nosotros pues no lo comemos nosotros pero si está Gohan se lo va a comer Gohan así que aliado muy interesante, bastante tocho y vamos ya con gente todavía más tocha aquí tenemos a Goten, coste 15, este personaje ya casi que solo se puede comprar o con deseos o con el presentador del torneo es casi que las únicas maneras porque conseguir reunir 15 de compra se puede hacer pero es muy complicado nos dice que tiene 7 de salud, 3 de armadura es una combinación bastante rara porque tiene poca vida pero mucha armadura poder 9, muy poderoso es un humano saiyan y dice cuando es atacado, cuando reciba un ataque tira un dado de 6, con un resultado de 4 más, evita todo el daño y se lo devuelves al enemigo con lo cual es un personaje muy aleatorio porque puede aguantar muchísimo porque decidimos que se coman los daños y si los empieza a esquivar no se come nada y encima le devuelve el ataque al enemigo que eso puede ser muy poderoso porque hay enemigos que pegan mucho como por ejemplo Glory o Yanenba o bueno Majin Buu seguramente también y diferentes enemigos que van a aparecer en la segunda fase van a pegar golpes muy potentes o mejor de 7, 8 daño perforantes o inevitables o tal y se lo estás devolviendo al enemigo tal cual y encima evitando el daño por lo cual es muy muy interesante pero por otro lado si tienes mala suerte y no consigues esquivar nada es un personaje que aunque con 3 de armadura va a aguantar pero cuidado con los golpes perforantes o inevitables porque no aguanta tanto como parece así que es un personaje que puede estar divertido de coger pero muy arriesgado de jugar tenemos por aquí también con coste 15 a Goku Super Saiyan 3 12 de vida 3 de armadura unas estadísticas más fiables que las de Goten también poder 9 igual que Goten es un Saiyan y nos dice agótale causa 8 daños perforantes físicos o energéticos elegimos nosotros qué tipo de ataque un personaje muy completo aguanta mucho y también nos ayuda con los daños no hace nada más que pegar pero lo que hace lo hace bien o sea pega mucho y aguanta mucho personaje también muy muy caro pero queda otro todavía más caro que es Gogeta Gogeta nos dice que tiene 18 de coste poder 12 18 de coste pero prácticamente es que solo podemos comprar con un deseo o con el presentador del torneo acumulando recursos nos dice que tiene reducción de daño 2 es el único aliado en principio que le hemos puesto reducción de daño esto en principio podría ser peor que la armadura 3 dependiendo contra qué golpes pero contra otros va a ser mucho mejor porque ataques perforantes pues ya no le van a afectar es reducción de daño ataques inevitables sí que le van a saltar la reducción de daño esta pero bueno en principio tiene 14 de salud con lo cual aguanta mucho 2 más que Goku Super Saiyan 3 reducción de daño 2 y nos dice efecto Gogeta es un Saiyan y nos dice agotamos y colocamos dos toques en esta carta y podemos también agotarlo y causar un de 6 de daño por cada token que descartes esta carta esto en principio podría parecer peor que Goku Super Saiyan 3 porque estos son 8 daños todos los turnos perforantes este cada dos turnos o sea cada turno mete dos tokens la media de dos token es unos 7 7 daños así claro pero estamos haciendo un turno para colocar tokens y otro para lanzar con lo cual estamos haciendo unos 7 daños cada dos turnos de media pero podemos acumular todos los que queramos con lo cual podemos llegar a hacer un golpe por el daño que queramos porque podemos acumular 10 turnos y meter 20 tokens y luego usarlos de golpe y meter un golpe de no sé 50, 60, 70 daños con lo cual puede ser más poderoso que el efecto de Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 es más seguro o sea son todos los turnos daño pero aquí podemos acumular un golpe más potente que nos puede venir mucho mejor para ciertos enemigos ya veréis que bueno cuando hagamos a Majin Bu y le veáis va a ser interesante darle golpes muy muy poderosos sobre todo el golpe final por su regeneración va a tener un efecto de regeneración no lo quiero contar para dejar un poco ahí el misterio pero va a tener una regeneración muy 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 tocha y no interesa darle golpes así tipo estos si no le vas a matar interesa darle un golpe que le haga 50, 60, 70 100 de daño lo que sea y matarle a pegarle un golpe de 8 daños y dejarle de tocado así que nada estos son algunos de los aliados de la fase 2 van a ver unos cuantos más nuevos seguramente otros aquí no sé si hay 10 o 12 o 13 a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12 pues yo creo que faltarán otros 12 o 13 a lo mejor 25 nuevos y ya se cerraría lo que es la fase 2 en cuanto a aliados pero bueno también iré mostrando cartas nuevas de entrenamiento técnicas equipos nuevos y sobre todo tengo ganas de enseñar las cartas de evento que es una mecánica nueva que va a entrar a fase 2 y que va a hacer que el juego cambie un poquito porque bueno se podría poner que no juegues con eventos si no quieres para no complicar o mejor al principio cuando eres novato que sea una regla opcional por así decirlo pero lo interesante es jugar con los eventos y los eventos van a variar bastante las partidas va a haber un mazo bastante importante de eventos para que haya rejugabilidad entonces va yo creo que va a estar bastante interesante igual es enseñar el tema de los eventos de momento vamos a enseñar aliados y otro tipo de cartas hasta que tengamos el mazo de eventos a lo mejor no completo pero casi y lo mostraré y me mostraré las mecánicas así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego